¡Hola! Hoy vamos a hablar acerca de Celeste, que es un juego de plataforma desarrollado por lo mismo que nos trajeron el genial Towerfall Ascension, y que a pesar de que este juego no ha tenido mucha publicidad, ha sido uno de los más vendidos, tanto en Nintendo Switch, en PC y en PlayStation 4. Así que hoy te explico por qué deberías jugarlo. Para comenzar, si son fans de títulos como Donkey Kong Country, Shovel Knight o Super Meat Boy, es muy probable que les encante Celeste. Este juego cuenta la historia de Madeline, una adolescente canadiense que un día decide escalar una peligrosa montaña que justamente se llama Celeste. A nivel jugable, este es un plataformero puro y duro, donde tienes un botón para saltar, uno para trepar paredes y otro para impulsarte en el aire. Los controles se sienten sumamente precisos y sabes que si mueres, en alguna parte es por tu culpa. Y créanme que en este juego van a morir cientos de veces, para completar cada nivel y tratar de recolectar todas las fresas posibles. Y es que casi todo en este juego te mata de un solo golpe. Púas, precipicios, monstruos con tentáculos y hasta tú misma. Felizmente siempre apareces de forma instantánea para que vuelvas a intentarlo. Lo interesante es como una mecánica tan simple como saltar sobre plataformas se vuelve cada vez más compleja cuando agregas bloques que te dan impulso, campos gravitacionales, burbujas transportadoras o plumas que te convierten en un cometa. Me parece fascinante cómo el diseño de los niveles te enseña a usar de forma natural cada uno de estos objetos y te reta a llevar a tus habilidades al límite. Para esto la curva de dificultad está muy bien implementada y sientes que al terminar un nivel tus habilidades como jugador han crecido significativamente. Sin contar la inmensa y gratificante sensación de logro por haberlo completado después de docenas de intentos fallidos. Y como les mencioné el juego es bastante complicado. Por ejemplo tenemos esta parte en la cual tienes que evitar las púas y tienes que saltar y... ¡Ah! Ahí están caídos con las púas. Entonces en ese juego mueres un montón de veces. Vamos a ir de nuevo y ya terminan las púas y ¡ah! Ahora hay más púas y ¡ah! Y te caes. Entonces en caso te mueras demasiadas veces y simplemente sientas que el juego es demasiado complicado el juego felizmente te da estas opciones que son las opciones de asistencia. Y acá puedes regular la velocidad del juego. Puedes poner si es que quieras, puedes treparte cuando quieras por las paredes o puedas saltar infinitamente por el aire o básicamente que puedas ser invencible. No lo recomiendo para la primera vez que lo juegues pero en caso del juego se le vuelva muy complicado puede ser esto que básicamente te elimina el reto pero te permite ver y progresar en el juego en caso te quedes atascado en una sola parte. Repito, no lo recomiendo para los que quieren realmente un reto pero para todos los que querían ver la historia es una interesante opción para que el juego sea más accesible. Pero lo que hace realmente especial a Celeste es cómo combina todos sus elementos. Los gráficos en pixel art con escenarios memorables, la pegajosa música que acompaña a cada escena, los simpáticos diálogos entre los personajes y la conmovedora historia crean una sinergia poco antes vista en juegos de este género. Temas tan delicados como la depresión y la ansiedad en los jóvenes debido a la sociedad moderna son integrados a la experiencia de forma brillante y dan un mensaje final muy positivo y hasta impactante. Además que tras llegar a la cima de la montaña después de 8 horas de esfuerzo como jugador sientes que puedes lograr cualquier cosa, igual que la protagonista. Eso es hasta que te das cuenta que aún te falta encontrar todos los corazones ocultos, las gemas secretas y terminar el lado B de cada nivel el cual incrementa considerablemente el reto. Y hablo en serio, el lado B de nivel 1, si es que lo comparamos, hace que el nivel final de la campaña parezca un juego de niños de kinder. Así que probablemente pasen más de 25 horas tratando de desbloquear todo lo que Celeste tiene que ofrecer. Y recordarán con mucho amor y odio a ese bendito marcador de muertes que aparece al final. Pero repito, cada cosa que haces en Celeste te entrena para ser una persona más paciente, enfocada y persistente de la que fuiste cuando empezaste a jugarlo. Celeste toma un concepto tan simple como saltar y escalar una montaña y le saca el jugo para crear uno de los mejores juegos de plataformas que he jugado en años. Y considerando que está a un precio súper accesible y que está en casi todas las plataformas, le hace una fácil recomendación para todos. ¡Gracias!